¿Te gustó el taquito? Ay, está bien rico suegra Fue bueno que te gustó Espero que estén muy bien en familia Hoy voy a preparar una agüita de limón para mi nuera porque se fue a limpiar las plantas y le voy a hacer un taquito Voy a hacer unos tacos muy sencillitos, aquí tengo un poquito de tazajo y jitomate y unas papitas que lo voy a combinar para que así vaya bien el taquito que luego ya estando en el campo da hambre entonces le vamos a llevar unos taquitos en rodajetas así delgaditos, delgaditos voy a cortar las papas para que se cozan rápido en pequeño los jitomate, perdón las papitas, le puse cinco papitas en rodajitas le vamos a poner aceite un poquito ya que se calienta nuestro cazuela y vamos a echar primero las papas luego la cebolla y ya el último la carne ahorita un poquito en paso por paso para que se nos coza bien ya se calentó ya que se fríe tantito ya echamos las cebollitas para que tenga un buen sabor le vaya enfriendo le vamos a cortar nuestra carne es muy importante cortar delgadito nuestra papita para que se coza rápido ahí está ahora vamos a cortar nuestra carne es muy fácil y rápido lo hacemos un ladito en nuestra papa así y vamos a poner la carne entonces lo volteamos y ya va cociendo cambia el color la carne como es poquito por eso estoy ocupando esta cazuelita pero cuando es bastantito podemos usar este un traste más grande más extendidito vamos a hacer nuestro jitomate picado lo vamos a hacer trozos grandecitos ay que bonito está por dentro rojo rojo estuvieran grandes los jitomates con cuatro quedan muy bien yo le voy a poner cinco porque son chiquitos que bonito va cambiando el color ya está cociendo nuestra carne pues una vez que se está friendo es importante que lo tapemos con una tapadera para que se coza en vapor no le pusimos nada de agua ahorita le vamos a poner nuestro jitomate para que con el jugo del jitomate se acaba de cocer nuestra carne y las papas vamos a usar como está grande es un limón persa y un poquito de azúcar al gusto lo revolvemos bien 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 revolvido el azúcar y ahora le vamos a echar el juguito está contenta no no ¿quieres agua? bien que bonito está con un limón más que suficiente está muy jugosa estoy equivocando si mi amor ahorita te doy agua ¿tienes calor papá? ¿tienes calor? ¿sí? ¿no tienes calor? ¿na más quieres agüita? ¿sí? ¿quieres agüita? ¿quiere agüita al bebé? ah bueno ahorita te doy vamos a ver cómo está nuestra papa como está muy delgado si se coce rápido con la yema del dedo quedó bien cocido quedó bien rico bueno falta que mi nuera le guste pero ya sé que le va a gustar porque todo lo que yo hago le gusta mucho ya quedó nuestra comida mamá mi amor ¿me acompañas? vamos a ver a mamá le llevamos agüita y taquito ¿sí papi? ¿sí nos acompañas? ¿no vas a ir con nosotros? ah bueno es que él dice que no pero luego va ya quedaron nuestros tacos así quedaron ahora lo vamos a envolver bien bien y lo echamos en una bolsa para que no se nos enfríe le llevo también un topercito para mi bebé porque él no le gusta comer casi tortilla entonces le llevo aparte ya si come el taco allí no hay problema porque no tiene picante entonces así va a quedar que lo vamos a echar en este tenatito así y voy a llevar estos vasos para servir allá su agüita ahorita me voy a llevar mi bebé cargando porque este hay mucha piedra y no se me vaya a caer mira que bonito cantan los pajaritos papá están cantando los pajaritos mi amor les gustó que venimos al campo sí ahora vengo sin tenate porque su hermana de mi nuera nos está apoyando cargó al tenate porque aquí sí está feíto le dio miedo a que me cayera yo con mi niño entonces ella está cargando escuchó que vamos llegando y este está contento ¿ya tienes hambre papá? sí ¿mucho o poquito? mucho mucho ahorita te doy de comer mi papito vamos con mamá sí hijo grítale mamá está bien porque está solita con su soledad espérate pues ahorita te bajo papá espérame espérame ay tarde pero segura adiós ay sí comadre bueno ¿cuál va? de limón te traje un poquito de agua de limón ay qué bueno qué bueno bueno sí puse a cargar a tu hermana me ayudó porque nos venimos por acá sí está fuerte está feo ahí está su herida agua mi amor mira Jack mira en este te voy a dar papá hace tener mucho sed bastante ay nos tardamos un poquito pero ya estamos acá mmm rico aquí sientes eso sí gracias pero tú eh tú aquí abajito come tía 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 mamá tía ahora se vinieron con mamá tía sí ahora mamá tía nos ayudó con nuestro tenate y se le ayuda porque si no se va a caer su nombre es tía Karen tía Karen sí sí come mi cielo ¿te gustó el taquito? ajá ¿te gustó el taquito? ay está bien rico suegra fue bueno que te gustó yo como me vine rápido ni agua y como hacía calor cuando llegué este llegué con sed ¿y dónde que aquí no hay agua? no aquí no me di cuenta por las botellas dije ay no se llevó agua por eso dije no tengo que ir por eso me vine este dirán los este los que pasan se vino tarde y a ese taco le trajeron no pero es que te veniste sin comer y vi que no y trajiste agua dije no ¿cómo te voy nada más puro agua? me hubieras traído agua ni te iba a venir a dejar hasta que llegara sí no si es que da hambre y dije ya te conozco cuando te quedas muy entretenido llegas bien tarde y te castigas le dije al bebé ahora vamos a ir al campo ay ¿qué dice? sí dice mira te estaba buscando ese bebé es el que por él es el que más me quedo a veces en la casa porque ¿cómo me sigue? ya el grandecito ya lo traigo él es el que me está ayudando a jalar las ramas que estoy cortando tuve que cortar unos árboles porque ya se están unos ya se están secando y otros le están tapando la luz a las peras y a este arbolito este es este un chabacán este ciruela ciruela y basurita lo vamos a echar en la mata para que así tenga abono y humedad ya me tocó una perita este aguacate acá moni no te voy a dar mira que bueno está ese sí ya está bueno macizo así como esta tiene su color oscuro está chiquito pero este así debe así debe de estar el color para que se madure rápido yo creo que aunque tiene flores después ya que se dé la fruta hay este hay que podar unas ramas en las peras para que este arbolito crezca bonito pues este terreno yo se lo di a mi hijo para que lo cuide ahora mi nuera tiene que encargarse de cuidarlo entonces entre los dos ellos van a tener que cuidarlo para que haya fruta pues esa vez que como está chiquito el terreno como quiera nada más se sembró ese fue también mi error me preguntaban para echarle abono yo creo que se refieren a la parte del tronco lo ideal también es cuando empiezan las lluvias porque así pues cuando caen las lluvias todo el abono se va filtrando a las raíces de los árboles yo lo estoy haciendo ahorita porque en esa temporada que empiezan las lluvias vamos a estar ocupados con lo de la milpa porque como mi suegro siembra entonces hay que ir a dejar taco o hay que ir a acompañarlo entonces esos días van a estar ocupados por eso yo lo hago en esta temporada de calor para limpiar las plantas igual así ya cuando llueve si se deja tierrita alrededor de las plantas ya empieza a humedecerse cuando caen los primeros aguaceros el huesito ya ya hecho raíz y mi hijo se la quiere llevar a la casa para plantarla igual ustedes si llegaran a encontrar así una planta la la forma para mantener las raíces que no se sequen es ponerla en hojas así mira las tapas con la hoja porque nuestras manos suelen estar muy tibiecitas entonces las enrollamos así y al llegar a la casa se meten en una cubeta de agua en lo que buscamos en donde sembrarla y así nuestra plantita no se seca este es un árbol de este de aguacate criollo ya no aunque la semilla sea del jaz no no este no nace así se vuelve criollo entonces pero él quiere llevarse su plantita así así la dejas donde está el tenate para que no se seque nos vamos ya nos vamos ya se hizo tarde rapidito se va la hora bueno pues esto fue nuestro día de hoy espero que les haya gustado estuvimos muy contentas yo ya vine a ver a mi nuera me voy contenta y los niños también salieron un rato al campo si pues les agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde este como les mencionaba este yo vengo por ratitos a a terminar de limpiar y ya sí ya después ya ahorita ya se terminó de de chaporrear ya este ya después este ya empiezo a piquear y ya sí ya se termina de limpiar el terreno y hoy me voy con mi leña que Dios los bendiga se lo pasen muy bonito tarde adiós y ya ¡Gracias!